bueno gente vamos a comenzar la misión 8 de warcraft, orcos y humanos, vamos a darle entonces a cargar partida un jugador misión 8, esta misión se va a desarrollar dentro, parece ser dentro de una mina o cueva como la misión 4, creo que era la misión 4 en la cual estuvimos adentro de una cueva también una nueva crisis se ha alzado como una amenaza a las vidas de todos aquellos que sirven al rey el malvado brujo Medhi ha comenzado a drenar el alma de la propia tierra para incrementar sus oscuros poderes debe llevar a un grupo a su torre y destruirlo antes de que invoque la suficiente energía como para devastar todo lo que se le opone cuidado con su maestría en las artes oscuras pues la leyenda habla de su habilidad para comandar a los demonios del infierno bueno vamos a ir a patear entonces traseros como lo venimos haciendo hasta ahora vamos a ver quién carajo es ese Mediv que invoca ahí desde una torre invoca... bueno gente, si ahí está, es una escueva ¿no? y lo que vamos a hacer ahora opciones... a partir de ahora, gente, está prohibido esto a partir de ahora está prohibido dejarlo en lento, flojo o bajo a partir de ahora es normal la velocidad ¿de acuerdo? es un reto ¿eh? y si pierdo, pierdo, ya está aunque bueno, normal tampoco digamos, ¿eh? es tan complicado de llevar pero eso en esta misión ahora se va a poner más heavy, supongo, obviamente y... a ver... vamos a ir acomodando bueno, para allá no se puede ir, obviamente para arriba no se puede ir, acá solamente hay un camino con lo cual... lo que voy a hacer es acomodar un poco acá la... un momento... estos son soldados los soldados van a ir acá adelante vamos a ir dejando a ordenar... vamos a una cosa, gente voy a ordenar acá un poco esto de este grupo lo edito y así continuamos, así un poco más rápido, ¿de acuerdo? bueno, ahí está, gente, a ver... más o menos lo acomodé así... como para, ¿eh? acá están los... los caballeros atrás de todos los... los ballesteros y bueno, obviamente, estos que están para curar o para... a ver... visión sagrada ah, vamos al tema de la visión sagrada vamos a empezar... a ver, por acá, por ejemplo ahí ahí, no le pegué vamos a hacer lo mismo como dice en la misión... anterior bueno, acá hay algo debe ser... bueno, hay que seguir investigando puede que sea la... ¿y esto? acá no hay... acá hay un carajo a ver, todavía le queda maná a este más o menos por ahí bueno, acá vamos a ver una especie de camino no hay maná bueno, vamos a seleccionar el otro vamos a tirar acá, más o menos por ahí sí mirá, 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 mirá ¿y esto? a ver, para elemental oh, guarda con esto elemental a ver, vamos a seleccionar de vuelta este uff a ver, vamos a tirar por acá vamos a tirar por ahí bueno, acá... acá no le estoy dando capaz que un poco más para abajo bueno, ahí parece haber algo también bueno, vamos a ir tirando, gente, entonces ahí está, ya... acá podría tirar otro más por acá, acá no hay nada a ver, ahí... por ejemplo... más o menos... ahí bueno, más camino bueno, pero ojo con esto elemental ¿no tengo yo uno de agua? ¿eh? eh... vamos para acá vamos a avanzar con este, entonces vamosjos ahora tulete despacio descubriendo mapa vaya el aurais Fi ya ya ese los es muy obediente é é muy obediente el... del... del sol el soldado sí después mi lo Sí, mi lord. Sí. 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 Sí, mi lord. Sí, mi lord. Sí. Sí. Sí, mi lord. Sí. Sí. Sí, mi lord. Sí. Sí. Sí, mi lord. Sí, mi lord. Sí, mi lord. Sí. Sí, mi lord. este bajarlo un poco, este tambien bueno bueno atención porque son bastante durabel, le pegó alguno? le pegó a este y le sacó eso vamos a curarlos tu voluntad señor mi lord si mi lord mi lije si mi lord si mi lord si mi lord si mi lord si mi 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 Y vamos a usar el otro ahora Vamos a aprovechar ahora que tenemos esta Ahí hay uno Parece que es por acá el camino Ah, mira, acá dobla Viene por ahí Y Ahí No me queda más Bueno, vamos a avanzar, vamos a avanzar con esto A ver, a ver, a ver Parece ser que los enemigos están entonces acá, en esta partecita Ahí descubrí eso Bueno, tampoco me tengo que confiar, eh Tampoco es que haya desbloqueado tanto mapa A ver, acá en esta esquina Bueno, incluso yo creo que Yo creo que podría traer las tropas para acá A ver, acá están estos Vamos a una cosa, gente Me voy a traer este para acá Vamos a traernos las tropas Vamos a traernos Estos que están acá Lo vamos a dejar Ahí Vamos a dejarlo acá Vamos a dejarlo acá Una vez que los traiga Los voy a acomodar más o menos, ¿no? Como dice ahí arriba Lo edito Para que... Esto de momento no Esto de momento lo dejamos Así vemos como vienen Pero cuando lleguen Una vez que lleguen Ahí empiezo a editar Y empiezo a ordenar A agrupar Y esa parte sí la edito Esto Ahí Que es el que voy a seguir usando ¿Bien o no? Sí, sí Bueno, esto viene ahí Bueno, vamos a una cosa, gente Ya voy a empezar a acomodarlo Así que esta parte la edito Bueno, ahí está No es la mejor formación Pero bueno Mi idea es atraer al enemigo hasta acá Claro, esto lo tendrá que subir un poquitito más Para que los arqueros puedan tener más Ahí Más ángulo de tiro Más ángulo de tiro, ¿no? Sí, mi lord Sí, sí Ahí Este lo sube un poquito Ahora sí Vamos a una cosa Vamos a grabar la partida O salvar Vamos a ponerlo... No 8A Ahora sí ¿Estás pidiendo? Sí Bueno, a ver Bueno, mientras vengan de a uno Esos elementales Tampoco, eh Sí, mi lord Sí Sí Sí, mi lord Sí Sí ¿Estás pidiendo? Sí 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 Después eliminemos a este Sí 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 voy a descubrir un poco más con los magos voy a descubrir un poco más de mapa con la visión sagrada pero en la parte de arriba, porque parece ser que en la parte de arriba hay un asentamiento también pero primero vamos a encargarnos de este que está acá si, si, mi señor, si, mi señor, si, mi señor, si, mi señor oh, mirá opa, oh bueno, podría ponernos, podría ponernos caballera vamos a hacer así ahí está ahí si, mi señor 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 si oh, mirá guarda con eso guarda con eso guarda con eso ese enemigo nunca lo cruzamos hasta ahora ah antes fue este bobito vení para acá, bobito de la vida si, mi señor ahí a ver acá claro, nosotros vamos a venir por este lado, por el lado derecho, así que lo ideal sería desbloquear a ver, acá si, mi señor están esos dos esperando ahí vamos a usar este ahora si la parte de acá a ver acá mirá, mirá, acá hay otro bueno, mientras no estén juntos estos sí están juntos, así que ojo ahí eso están juntos, por lo tanto ahí ya, vamos a tener que ir por ahí a ver a ver bueno, entonces vamos a ir avanzando con este tu voluntad, señor sí 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 mi señor sí 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 mi señor sí 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 mi hermano nada sí 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 mi hermano sí 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 que carajo son esos? mocos? ah, limos tu pido? si, mi lord, si si, mi lord si, mi lord, si si, mi lord si si vamos a meterlo aca bien ahi que se quede apretado en el medio mira mira, 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 lo salmo, ahi ah, pero no sacan vida esto ah, bueno, yo no estaba preocupando si, mi lord, mi lord Tampoco es que saque tanto. Mi lord, sí. Mi lord, sí. Vamos a traerlo de vuelta para acá. Eh, no le sacó tanta vida. Mi lord, sí. Estaban ahí. Estaban ahí. Sí, sí. Los limos. Sí, mi lord. Sí, mi lord. Claro, mirá dónde estaban, eh. Fijate dónde estaban. Estaban escondidos acá. Justo esta parte no la había desbloqueado yo. ¡Eeeh! Sí, mi lord. Sí, mi lord. Sí. Sí, mi lord. Sí. Es más, si hasta me pongo. A ver. Sí, mi lord. No, lo que pasa es que el soldado tampoco le saca. Sí, mi lord. Llego, a lo mejor me... ...me pongo a pelear con este. Sí, mi lord. Sí, mi lord. Sí. Por acá, y ahora por acá. Bueno, digamos que son resistentes, sí, pero lo bueno es que ellos tampoco sacan tanta vida. Es más, creo que este, el anterior, ese creo que de un golpe nos mató a este soldado. Si no me equivoco, de un solo golpe. Así que digamos que ese hay que tener... Sí, mi lord. Claro, ya la cosa se complica, ¿no? Te aparecen estos nuevos enemigos y claro, ya de un solo golpe te los elimina, con lo cual hay que tener cuidado con eso. Pero, bueno, digamos que tampoco es tanto problema. Sí, mi lord. Sí. A ver, vamos a darle. A ver. No le saco nada. Sí, mi lord. No, no, no. Vamos. Sí, mi lord. Sí, mi lord. No le saco nada. ¿Cómo puede ser que no le saque nada? Sí. 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 Se reía, le hacía cosquilla nomás. Sí. Sí. A ver, ataquen. Ahora sí. Mi Lord. Sí, a ver, ya están los limos. Sí, mi Lord. Ah, me olvidé de recuperar la vida. A ver. ¿Tu pido? Sí. Sí. Vamos a aprovechar y desbloquear nosotros el camino. A ver, no me quiero llevar ninguna sorpresita. A ver, la sorpresa. Sí, mi Lord. ¿Me queda maná? Sí, mi Lord. Ahí. Bueno, parece que el camino lo tenemos libre. Sí, mi Lord. No, ¿qué dice? Sí, mi Lord. Claro, tenía seleccionado al boludito este. Por eso empezó a moverse. ¿Mi lije? Sí, mi Lord. Bueno, yo creo que podría llegar hasta... Con este podría llegar hasta acá. Desbloqueando un poco. Sí... Bueno, no creo que aparezca nada. Sí, mi Lord. Sí, mi Lord. A ver, acá. Ojo acá. Sí, mi Lord. Pensé que acá iba a haber un camino, ¿no? Que te lleves para acá. Sí. Sí. Y ya podría traer las topas para este... Para esta parte. Sí, mi Lord. Sí, mi Lord. Bueno, ojo que esta misión tampoco... Sí, mi Lord. Parece ser tan larga... Sí mi Lord. Sí mi Lord. Sí mi Lord. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, ojo que las arañas de mierda son rápidas! ¡Sí! 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 A ver si aguanta... ¡No, se lo va a cargar! ¡Sí! ¡Sí, mi lorado! ¿Se lo va a cargar? ¡Sí! ¡Sí! No sé, se lo cargó. Se lo terminó cargando, la arañita de mierda. ¿Dónde están? Eh... bueno, parece ser que vienen directamente hacia acá, así que... ¿Tu permiso, señor? ¡Sí, mi lorado! ¿Tu permiso? ¡Sí! ¿Tu permiso? ¡Sí, mi lorado! ¡Sí, mi lorado! ¡Sí! ¡Ay, genial! Bueno, vamos a una cosa. Vamos a avanzar. Sí, hasta acá. ¡Sí, mi lorado! ¡Mi lorado! Vamos a llevarnos estos. ¡Sí! Vamos a ir avanzando. ¡Mi lorado! ¡Sí, mi lorado! Mirá cómo van ahí... como hormigas. ¡Sí! Tu permiso, señor. Bueno, ya me bajaron... Me bajaron dos... dos soldados, que... Tampoco es tanta la pérdida. Tampoco parece haber mucho acá. A esto, si nos acomodamos bien... A esto lo derrimamos... Hay que ver este. Hay que ver este. Encima están juntos. Hay que ver... Qué tan fuerte es. ¡Sí! Yo lo que voy a hacer es mantener la misma estrategia. De dejar los caballeros... Bueno, en este caso ahora los... Estos... ¡Sí! 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 A los caballeros... En la parte de adelante de todo... ¡Sí! Ahí están viniendo... Quedan esto... ¿Este qué onda? ¿Por qué se quedó ahí? 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 Se quedó ahí como un... ¡Sí! Mira, mira, mira este. No sabe qué carajo hacer. Mira, mira. Este debe tener hormigas en el ojete. ¡Ja, ja, ja, ja! Mirá, mirá, mirá! Ese tiene hormigas en el ojete. ¡Seguro! Mirá cómo se está moviendo de aquí para allá. ¿Por qué se quedó ahí? Se volvió loco el chaval. ¡Sí, mi lord! ¡Sí, mi lord! ¡Sí, mi lord! ¡Mi lord! Ojo. ¡Sí, mi lord! Ojo con la guía. ¡Ya! ¡Mi lord! ¡Sí, tu voluntad, señor. ¡Sí, tu voluntad, señor! ¡Sí, mi lord! ¡Sí, mi lord! ¡Tu voluntad, señor! ¡Sí, mi lord! ¡Está paidado con ellos! ¡Sí, mi lord! Y... y estos dos... ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Vamos a adelantarnos? ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahí estamos Puedo mantener la posición ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Sí, señor! Vamos a continuar por la parte de arriba ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Tres flechazos, a tu casa. A ver acá. ¡Qué bonito! Queremos coleccionar ahí, arañitas. Ahora las vamos a colgar ahí, en un cuadro. ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! ¿Dónde está la araña madre? ¡Sí! Seguro que hay una araña madre ahí. ¡Sí, mi señor! Escondida. ¡Sí! ¡Sí! Está ahí en el medio del nido, aguardando. ¡Sí, mi señor! Para tejernos ahí en la pared. Tejer ahí con nosotros. ¡Sí! ¡Sí! A ver, vengan. ¡Sí! ¡Sí, mi señor! ¡Sí! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, mi señor! Ahí. ¡Tuk! ¡Y tuk! ¡Sí! ¡Sí, mi señor! ¡Sí! 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 ahi ujoo mirá 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 esto como lo dejó a ver este se la agarro sobre todo con este vamos a ahi vamos a guardar bueno ahora tocaría decir por donde ir esto parece ser medio laberíntico dale vos podes bien papá muy bien si mi lord si si no voy a andar regresando por un esqueleto de esto de mierda si mi lord si mi lord si mi lord no me queda mas no me queda mas vamos a probar ahora con este tu sire si ahi esta es tan eso bueno ya que estamos si 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 mi lord si 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 mi lord si 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 mi lord si 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 esto está cerrado por acá no se puede pasar fíjese claro acá estos dos vinieron y se cargaron a todo el mundo acá que había que estaba el rey y la reina y no hay toda la realeza bueno toda la realeza de andar sabe que tribuno de esta parte y se los cargaron a todos a ver a ver porque me parece que con esto se a ver a ver si viene a ver si puedo atraer un anzal si 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 funciona 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 genial mirá que rápido que viene el chabón si 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 muchachos por favor si bueno mira 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 no me lo mato un solo golpe y le dejo con una barrita en rojo si y este que onda yo lo hago lo mismo lo traigo hacia acá y que se pudra todo y que se pudra todo tengo que ver a ver si lo puedo atraer o a lo mejor que se yo a lo mejor me acerco y el chabón lanza una magia ojo ojo lanza una magia hace aparecer algo a ver si lo puedo atraer como este y 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 Vamos a ir avanzando A ver... Acá los voy a traer Ahí Traemos a estos Esto lo dejamos acá Pedimos por vos Mediv Pedimos a pedir tu cabeza Te la voy a rebanar Vos te quedas acá Vos acá Pasen muchachos, están todos invitados a la fiesta Vayan pasando Este claro Vio los barriles deben ser de cerveza El viejo este Bebedor Ya me quedo acá Encontré el tesoro Encontré el tesoro, dice el viejo Vamos a entrarle Al tesoro Al tesoro oculto A ver, vas a venir o no, campeón Necesito charlar Sí, mi hermano Sí 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 Estas ruedas están bajo ataca ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ataquen, ataquen, ataquen, ataquen! ¡Ataquen, ataquen, 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 ataquen! Que estaba escondido Eh Lo hiciste ¿Quieres continuar? ¿O deseas irte a la reverenda? Eh Mirá, mirá, mirá el rango Duque Ahora somos los duques de Hazard La hora de la batalla contra el propio Black Hand ha llegado El rey Liane ha ordenado un asalto total sobre los orcos Demandando que esta plaga que se esparce por el reino sea radicada Al este de las fronteras yace Black Moras Donde las hordas orcas mantienen sus campamentos Conducerás un ejército a esta sucia región Me gusta eso Y destruirás cada rastro de su oscura presencia Esta sucia región Malditos orcos sucios Miserables Y malolientes Orcos sucios y malolientes A ver, vamos a salvar Bueno, ya está salvada la partida Así que nada, ponemos pausa Y bueno, gente, ahí está Bueno, una visión No muy larga Con enemigos nuevos Que nos aparecieron Estos elementales El diablo este rojo También que estaba ahí Custodiando antes de enfrentarnos al Medivh, este boludito Bien, bien, bien Por lo menos hay variedad de enemigos Ahora no sé Que nos esperará en esta parte Así que bueno, gente Ahí está Una misión más De Warcraft Espero que la hayan pasado bien Y nos vemos En la siguiente misión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!